... Su chance para ganar este torneo había pasado. Y a ese torneo, para que te des una idea, Mariano había entrado con un wildcard, no tenía ni ranking para jugar el cuadro principal. Recibió una invitación por sus antecedentes, por su historia. Aparte, sí, doy, otoca en Wimbledon. No puede caminar. Iba ni se ve. Falta ser inglés, nada más. Bien, por el revés de Krasno Ruskaya Su mejor golpe Había llegado a las finales del 92, del 95, del 98 En la primera perdió con Agassi, en las otras con Sampras Y en el 2001, como bien decías Ya en la recta final de su carrera Le llega a su premio La partida ahí jugó muy poco Incluso vino aquí a Buenos Aires a jugar Copa Davis No solamente pudo jugar el dobles Donde pegó toda su calidad para lograr ese punto Para Croacia, junto a Iván Lluisic Argentina ganaría esa serie el año pasado por 3 a 2 Con el triunfo de Gaudio en el quinto punto sobre Ivo Karlovich Con la presencia de Maradona Mi palco oficial de Buenos Aires Incluso Goran en ese 2001 Ya tenía problemas en su brazo Y él siempre decía Le pido a Dios poder jugar el próximo partido Y jugaba Y ganaba Y ganaba Y al día de hoy dice Bueno, le pedí tanto a Dios hoy Que ya no puedo negociar más nada Tanto a la final que le dijo Le pido jugar este partido Y si después no puedo jugar nunca más No juego nunca más Bueno, creo que se lo tomó en serio Dice Un tipo bárbaro Goran Ibanicevic Cerró demasiado Ese golpe Krasnonuskaya Un partido Con un trámite realmente muy parejo Muy equilibrado Muy cerrado Ahora, ya en momento de definiciones Cuatro iguales Cuarenta a treinta En el tercer set El saque que mantiene Krasnonuskaya Cinco cuatro La ventaja para las rusas Somos diez bien más Lauren con Wimbledon Volvemos a Wimbledon Volvemos con el repaso Del partido de octavos De final de ayer De dobles En este caso Las Williams y Las rusas Tementiva Krasnonuskaya 4-5 En el tercer set 15-0 El saque para Serena Que estará jugando justamente mañana Una de las semifinales Ante Justine Nenard La otra Venus Williams Kim Krasn Dos partidazos Desde las nueve de la mañana Como siempre Por ESPN más Entonces esperamos que pare la lluvia Seguimos repasando este partido Hasta ahora no hubo break points En este tercer set Gran paridad A lo que le pegó Dementiva En este punto ¡Oh! 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 Qué bien que me dejó la golea a Serena Williams Más allá de que la pelota haya tocado la red Y que haya descolocado A la rusa El toquecito Cuánta calidad Y se actuó para impulsarlo un poquitito más Serena Williams De mañana frente a Enan Buscará la revancha De la semifinal de Roland Garros Donde la venciera la belga Cortándole una racha De cuatro títulos de Grand Slam consecutivos Además un partido muy especial Porque Quizás lo que uno más recuerda en este momento Sean las lágrimas De Serena Williams Un común verbo Una jugadora de tenis Toda la impotencia de Serena Después de que el público se volcara abiertamente A favor de Justine Enan A favor de A favor de A favor de El sí de Serena Williams Para festejar El punto El game Contuvo su servicio También sin problemas Cinco iguales en el tercero Continuando la información sobre la lluvia Adriano Te cuento que en el 97 Está considerada la primer La primera peor semana de la historia Por la lluvia Tanto es así que se tuvo que jugar en el primer domingo Que habitualmente hay descanso Solo en dos ocasiones sucedió eso En 1991 En 1991 Y en 1997 En 1991 Por ejemplo El primer lunes no se jugó nada Ni un punto Y hasta el jueves De los 240 partidos Programados Que se debían haber jugado Solo Se habían completado 52 Los problemas que tiene Wimbledon Cuando aparece la lluvia Que aparece a menudo Como en este momento En el que tenemos que repasar El partido De ayer De octavos de final Del single femenino Cuando veíamos además Un saque realmente Flojito 64 millas por hora Se la comió de mentiva Porque Se había cruzado muy bien Venus Williams Pero le había salido Demasiado largo ese toque Ahí ya estaba Totalmente cruzada Venus Yo creo que la intención Fue ponerla Muchísimo más cerca de la red Y no ahí Después de mentiva Llegó muy apurada Se pasó de largo 15-30 Y ahora el segundo saque Había hecho 64 En el anterior Zafaron las rusas Me parece Sí, porque la derecha De mentiva Fue casi En la línea Eso lo obligó A pegar mal A Venus Williams Bien por Muy exigida Llegó Venus Después definió Con muchísima tranquilidad Lina Krasnodulskaya 0-15 De todas formas Aplausos para Venus Que devolvió una pelota Increíble Se vuelve a equivocar Serena Se corre mal Utiliza la paralela Y la morocha Y la morocha Que está llevando El control del partido Todos los puntos Muy bien Y además Bancó a su compañera En el momento En el peor momento De de mentiva Que fue ya por el segundo set Cuando la crearon dos veces Y el triple match point Para de mentiva Krasnodulskaya Para seguir adelante En Numbledore Las Williams Las defensoras del título A punto de quedarse afuera En los octavos de final Una ronda impensada Durante una pareja Que ha demostrado Que juega bien Que se anota como candidata La doble falta de Venus Se quedan afuera Las Williams Avanzan De mentiva Krasnodulskaya 6-3 3-6 7-5 El triunfo Sobre las hermanas Y las rusas Que ya tenían rival Porque en cuartos de final Deben enfrentar A la venezurana Vento Karchi Y Bitjaja Que Habían pasado Hace que era Washington 5-7 6-1 Y 6-3 La reanudación del partido Justito Nos quedamos Con el doble Volvemos Por suerte ya Con pleno sol 5-1 La ventaja Para el francés 15-0 Dos interrupciones Hasta ahora Pero cortas Un francés Que viene a sacar Para el primer set Ya tiene dos quiebres Ha dominado Por completo Por ahora El desarrollo Deja parece haber vuelto renovado por lo menos con una actitud un poquito más agresiva claro está ya perdido por perdido este set toma riesgos el primer error no forzado de Grollen una tarea impecable hasta ahora del francés que insiste con ese saque plano sobre el lado de las ventajas buscando el revés de Herman un saque que lo debe tener muy practicado del partido anterior ante Ferrero también buscando el golpe más débil del español toma la red de Tim Hengman ahora sí va para adelante el primer black point que tiene el inglés la primera chance de quibre 30-40 30-40 y ahora no más Tim Hengman recupera un break 5-2 la ventaja para el francés pero si es bien más ya volvemos con Wilfredo en 2003